Hola a todos, esta semana vamos a celebrar la semana del deporte y desde las bibliotecas municipales de Valdemoro queremos proponeros una sencilla actividad, se trata de una bicicleta. Para hacer la bicicleta necesitamos muy poco material, vamos a usar unos cedes reciclados, unos palos de polvo que hemos pintado y necesitaremos pegamento y nada más. Si no tenemos cedes y podemos hacerlo con cartulina, yo también he usado cartulina y si no tenemos palos de polvo pues también podemos hacer los palos, los podemos hacer con cartulina, los recortamos así, así, tipo del mismo tamaño y tenemos las dos opciones, opción cartulina, opción palos de polvo y cedes reciclados. Necesitamos pegamento para pegar la bicicleta y nada más. Si no tenemos los cedes lo primero que vamos a hacer va a ser las ruedas, usamos un tapón como algo que tengamos para guiarnos. Luego recortamos y vamos montando con las ruedas, vemos aquí las ruedas y vamos montando el resto de cartulinas. Vamos, vamos haciendo el montaje. Y el modelo de los palos de polvo sería exactamente igual. Vamos pegando los palos, como veis aquí, seguimos pegando y este sería el resultado final. Esperamos que os guste nuestra iniciativa deportiva y os queremos animar a que participéis todos. Muchísimas gracias.